A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás Pobrecita, cuando muera, ¿con quién va a andar? Pobrecita, cuando muera, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención Mi sombra bebe mi vino, y la vida es de los dos Achatadita y callada Nunca se podrá encontrar Achatadita y callada Nunca se podrá encontrar Una sombra compañera Que sufra más Una sombra compañera Que sufra más Sombrita cuídame mucho Lo que tenga que dejar Sombrita cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me mojé hasta dentro La oscuridad Cuando me mojé hasta dentro La oscuridad La oscuridad A veces viene detrás Pobrecita, cuando muera ¿Con quién va a andar? Pobrecita, cuando muera ¿Con qué va a andar? Pobrecita, cuando muera